Te amo, Julia Lorena. Mi corazón es tuyo, Eduardo Alberto. ¿Cómo puedes hacerme esto, Eduardo Alberto? Espero, Josefina, te amo. La vida no es lo mismo sin fuego. Por eso cocinamos el original Whopper de Burger King a la parrilla. Ven, el fuego está listo. Ven, el fuego está listo.